Los evangélicos pentecostales, apiñados como cerdos para alimentar a las plebes, viven como pollos sin pluma, sin comida y listos para ser usados en cultos aberrantes, ausentes de raciocinio, y lo hacen como verdaderos magos, brujos o curanderos inescrupulosos. Un curandero vulgar, todo pastor o sacerdote que usa la oración, los ángeles, dioses, rezos o hechizos, para curar o echar demonios, debe ser considerado y condenado como cualquier brujo o curandero vulgar. Pedro Leonardo, teólogo libre pensador. 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 Pedro Leonardo, teólogo libre pensador.